El perro que acompaña a los habitantes del barrio Puerto Rico recibió tres heridas con arma blanca. El primero con la celebración a causa de los inúbres, quema de pólvora que hubo en el sector, los animalitos reaccionaron, pidieron refugio prácticamente, se alojó en una de las casas, se le atendió y cuando salió en la mañana, alrededor de las seis y media de la mañana, a la media hora apareció apuñaleado el animalito en tres partes de su cuerpo. Los vecinos le piden a la comunidad en general tener conciencia de que los animales también merecen respeto y consideración. Es invitar a la comunidad que sea más tolerante de los animales, si bien es cierto ellos no cuentan con un hogar, son animalitos que tampoco le generan mal a nadie, conviven con los niños que están todo el tiempo en el sector, en la época de vacaciones todos permanecen jugando. En ningún momento hay que estarlos atacando, ellos los niños disfrutan con ellos, juegan con ellos, los alimentan, ellos son amigos de todos los niños del barrio. El Instituto de Protección Animal se hará cargo de la atención de las heridas del perro.